¡Señores y señores! ¡En la tumbadora! ¡El señor Kevin Moncada! ¡Dale, Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Métele al mazacote! ¡Atropellando! ¡En el bongó! ¡Se viene el señor Ángelo! ¡Seminario! ¡Repica, Ángelo! ¡Fundador! ¡Fundador de Zaperoco! ¡Se viene por aquí en el güiro! ¡El señor Miguelito Noriega! ¡Jonesa la bulla! ¡Diez años con Zaperoco! ¡Prepárense porque se vienen en los timbales! ¡El señor Freddy! ¡Freddy Zúñiga! ¡Fundador de Zúñiga! ¡Fundador de Zúñiga! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vaya, Huachano! Ahora sí, poco a poco va subiendo tu zaperoco Prepárate porque lo que se viene es algo loco Señoras y señores, llegó el momento de presentar En el piano Él es Directamente Desde Manhattan El talibán de la salsa Él es Mr. Mr. Harold Guido ¡Una bulla! Se viene la delantera de zaperoco ¡Qué miedo! El señor Marvin Salas Zaperoquito El señor Manuel Martínez Él es el Manu El señor Alberto Rodríguez Él es el veto Se viene por aquí el señor Diego Horacio ¡Diego Horacio! ¡Oye! La imagen representativa de zaperoco Se viene el señor Henry Tapia Él es La Pantera Zaperoquense ¡Una bulla pa' la pantera! ¡Una bulla pa' la pantera! Ya está lista la delantera En la animación tu amigo Juan Carlos Paz Mr. Sabroso animador oficial de zaperoco Ok Llegó el momento de presentar A los vientos de zaperoco El señor Diego Yaná Ricardo Castillo En los trombones En el saxofón El señor Pedro Azabache En la trompeta El señor Joao Muñiz Y ahora sí quiere escuchar La ovación La bulla Para el responsable De este zaperoco En la trompeta principal El señor Johnny 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 Peña ¡Una bulla! Antiquitiquitiquitiquitiquití Anto conto 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 Te hago tu zaperoco mi amor Diez años, diez años Diez años dándote música Zaperoco del callao Que suene, que suene mi pelao Que suene, que suene como es